Estamos ahora con Rosa María Payá, ella es fundadora de Cuba Decide. Agradecemos Rosa María que esté con nosotros aquí, de verdad bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Y de verdad esto que voy a decir, a veces de verdad que choca mucho. Uno lo dice, pero quisiera no decirlo. Cuba es, al menos para Nicaragua y Venezuela, el origen del manual de la represión y de la dictadura. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de esta crisis que ha tenido Nicaragua si se le compara con cómo ustedes han vivido su proceso dictatorial? Así es, Cuba y no Cuba, el régimen cubano. Cuba también somos todos los cubanos y los cubanos queremos libertad y queremos democracia en Cuba y también para los nicaragüenses y también para los venezolanos. Pero el régimen cubano ha sido el escritor del manual de la tortura y de la represión, literalmente. No solo aspiracionalmente, no solo son un aliado ideológico de Daniel Ortega. No, es que al día de hoy la contrainteligencia militar venezolana está controlada por el aparato de inteligencia del régimen cubano. Pero tenemos y hemos visto declaraciones juradas de muchachos que fueron torturados en centros de tortura en Nicaragua que escuchaban a sus torturadores o a los directores de sus torturadores que tenían acento cubano. Ese es el nivel de injerencia de esta dictadura que en estos momentos no nos explicaríamos. No se puede entender el colapso de la democracia en Nicaragua. No se puede entender el régimen de Chávez y luego el de Maduro sin el elemento de injerencia y de coordinación del régimen cubano. En el caso cubano, el régimen no llegó por los votos. En el caso cubano llegó por la fuerza y se ha mantenido por la fuerza, como se mantiene por la fuerza en Nicaragua, como se mantiene por la represión también en Venezuela. Y esta alianza del mal, lamentablemente, está en expansión. Lamentablemente también quiere llegar a otros países de la región y por eso estamos en la Asamblea General de la OEA. Porque cuando nosotros les decimos a los estados de las Américas es hora de que actúen en favor del reclamo de libertad del pueblo cubano, es hora de que apoyen un proceso de transición democrática en Cuba, también les estamos diciendo es hora de que protejan la estabilidad democrática en sus propios países, porque el régimen cubano es una amenaza para todos. Hay una especie de desesperanza entre los nicaragüenses, principalmente con estas asambleas y estas resoluciones, porque mucha gente piensa que de verdad se convierten en documentos infructuosos, que el régimen de Daniel Ortega omite, que obvia siempre. ¿Ustedes llevan ya más de 60 años en esta lucha y siempre están presentes acá en la Asamblea tratando de alzar la voz y contando lo que está pasando? ¿Qué pueden decirle a la gente en Nicaragua que siente esta desesperanza y que ya no confía en las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y de cualquier otro país o de cualquier otra institución o organización que se pronuncia contra el régimen nicaragüense? Que no se cansen, que la libertad depende de cada uno de ustedes, como depende de cada uno de los cubanos, como depende de cada uno de los venezolanos, que no se gana con una resolución en la OEA, pero que sí es necesaria la acción de los Estados miembros de la OEA. No la de firmar un papel, sino la de actuar para que esa impunidad de la que goza Daniel Ortega, esa impunidad de la que goza Díaz Canel y Los Castro, o que en gran medida también goza Maduro, se termine. Y los que pueden terminar esa impunidad son esos gobiernos todavía democráticos que mantienen relaciones normales con un dictador, que mantienen relaciones comerciales con un dictador como Díaz Canel, sabiendo que ninguno de los beneficios de esas relaciones comerciales va al pueblo cubano. Sí tenemos que abogar, insistir, tenemos que invitar a nuestros colegas de la sociedad civil latinoamericana a empujar esto en sus países, a empujar que cada gobierno tome acción para presionar a los dictadores que están en el poder en nuestros países. Acción económica, acción pública, acción política, no puede ser que sean recibidos internacionalmente con una legitimidad que nuestros pueblos no le han dado. A veces suena un poco inapropiado esto de comparar dictaduras, pero me parece necesario para entender que la nueva clase de dictador está siendo cada vez más brutal. Muchos dicen que Nicaragua avanzó muchísimo más rápido en instalarse como un sistema de represión y control absoluto para llegar al nivel de Cuba. Usted que lo vivió, que de alguna manera está en contacto con esto del régimen cubano, ¿cree que esta es una afirmación real? Mira, a mi padre lo mataron los castros hace poco más de 11 años. A muchos padres de cubanas y de cubanos, a muchos hijos, a muchas madres, las han matado en Cuba luchando por la libertad como acaban de asesinar prácticamente a 365 muchachos en Nicaragua. Estos son regímenes del terror que no pueden tolerar la diferencia y que por no poder tolerar la diferencia lo único que pueden hacer con ella es aplastarla. Y por eso es tan importante terminar con la impunidad de Ortega Murillo, terminar con la impunidad de los castros. Por supuesto que el modelo se va acelerando y es para nosotros, como cubanos, muy triste, muy triste ver nuestra realidad repetida en Nicaragua y repetida por segunda vez. Para nosotros es muy triste ver nuestra misma realidad repetida en Venezuela y además saber cuán coordinados están nuestros represores. Saber que al final del día es un mismo poder cuya cabeza, digamos, la cabeza del pulpo puede estar en La Habana, pero los tentáculos son tan nefastos como la cabeza, y lo hemos visto en las calles de Managua, como lo hemos visto en las calles de Caracas. El llamado es a que también actuemos juntos contra ellos, actuemos juntos en favor de la democracia y la libertad de nuestros tres países. ¿Cree usted que ha fallado el sistema interamericano y todos los mecanismos internacionales que se han creado precisamente para proteger la democracia y la institucionalidad a nivel regional? Yo creo que los que han fallado son los operadores de ese sistema. Es al final del día una decisión de los estados. Muchos de estos estados son cómplices con la dictadura cubana y lo digo abiertamente porque son abiertamente cómplices, pero muchos no lo son. Y esos que no le son fallan cuando guardan silencio. Fallan cuando juegan en un terreno político algo que es un problema de principios y que es un problema también de autopreservación para cada uno de los gobiernos democráticos de las Américas. El sistema interamericano tiene herramientas para frenar las amenazas a la democracia. Una de ellas es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencias Recíprocas. Es el que se debería estar ahora mismo aplicando contra los dictadores en Cuba, como también en Venezuela y en Nicaragua. Pero una amenaza que es tan patente a la estabilidad democrática y a la paz que ha estado como un elemento esencial en la destrucción de otros regímenes democráticos como es el nicaragüense. Y el venezolano debería estar ahora mismo siendo sujeto de todos los mecanismos de presión que son públicos, que son económicos, que son políticos, que son incluso de fuerza del sistema interamericano como el Tratado Interamericano de Asistencias Recíprocas. ¿Qué implicaría la aplicación de este tratado? Esto implicaría una coalición internacional de los estados de las Américas presionando al régimen cubano en favor de lo mismo que los cubanos están reclamando en las calles, que son cambios democráticos, que es, por ejemplo, el cese de la represión, que es, por ejemplo, la liberación de los presos políticos, pero que es también el cese de la injerencia del régimen cubano en otros países como Venezuela, como Nicaragua, pero también como Bolivia, pero también como Colombia, que implicaría no solo un llamado de atención, sino una acción que, como te dije, en el caso del TIAR es también económica contra esos dictadores que están en el poder y que se han beneficiado del apoyo de las democracias para seguir en el poder y para perpetuarse en el poder. Una última pregunta. El régimen de Daniel Ortega, a medida que la comunidad internacional presiona ahí las organizaciones de derechos humanos, los grupos de oposición de Nicaragua, diseñan estrategias para enfrentarse a él, él acelera y endurece las medidas represivas. Hay mucha desesperanza ya, fueron seis años los que han pasado desde que inició el estallido social en Nicaragua y mucha gente cree a estas alturas que al igual que Cuba, que lleva ya 60 años luchando con esto, vamos a pasar décadas antes de poder salir de Daniel Ortega. ¿Qué respondería usted a las personas en Nicaragua que han perdido cualquier esperanza de que el régimen de Ortega vaya a salir pronto? Sí, que esa es la única manera en la que de verdad se quedan. La única manera en la que realmente vence estos comunistas totalitarios es en el momento en que convencen a la ciudadanía de que no tienen nada que hacer. Eso es mentira. Se mantienen ahí por la represión, pero depende de cada uno de nosotros que sea insostenible que se mantengan ahí. La lucha de ellos, la mentira de los autoritarios en nuestra región y en el mundo es intentar convencer a sus pueblos de que son indefensos. No lo somos. Tenemos un poder y ese poder también está en los números, está en la cantidad de ciudadanos que somos contra esta cúpula de criminales y ese es el poder que tenemos que ejercer. Y también en una comunidad como la nicaragüense que tiene tantas personas en el exilio, como tenemos tantas personas en el exilio, también los cubanos estamos hablando nosotros desde el exilio. También es nuestra responsabilidad mover aquellos que todavía pueden ser un punto de presión sobre los dictadores, aquellos gobiernos democráticos desde Canadá hasta Tierras del Fuego, incluyendo la Unión Europea, para que hagan lo que tienen que hacer, que es convertirse en elementos de presión sobre esos dictadores, aunque no les guste la palabra, es al final del día eso lo que tienen que hacer, no para inventarnos la solución, sino para apoyar a nuestros pueblos a alcanzar una solución. Muchísimas gracias, Rosa María Payá, por habernos acompañado y sobre todo por estas palabras de esperanza y de aliento. Yo creo que sin duda es importante que los nicaragüenses entendamos que la única manera de salir de una dictadura es manteniendo la lucha y exigiendo, a pesar de que el régimen reprima más, pero exigiendo libertad y restitución de la democracia. Depende de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más en esta transmisión especial de Voces en Libertad. Somos 14 medios independientes del país unidos contra la censura.